Nació en casa pa' la tarde, cerrando la revolución Cuando la luna lloraba a ti, ya desata la muerte del sol Cuando la luna lloraba a ti, ya desata la muerte del sol Él lo dejó, yo me rompe, me he tomado y olvidado Se nos alegra, me vino, cantando el samba a la candelaria Se nos alegra, me vino, cantando el samba a la candelaria Cuando madure la noche, sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino, samba a la candelaria Se ha de alegrar el camino, samba a la candelaria Que se duerma la guitarra Cuéntame vos si te vas Sacando a flor de la tierra, recuerdo querido que no volverás Sacando a flor de la tierra, recuerdo querido que no volverás Sacando a flor de la tierra, recuerdo querido que no volverás Se ha de alegrar el camino, samba a la candelaria Se ha de alegrar el camino, samba a la candelaria Fuerte, fuerte los aplausos Una más, una más, una más para Lino Valdés Antes le quiero agradecer a la Virgen de Sumampe y a todos mis familiares Todos los que están acá, que se queden cerca de acá del escenario que los quiero ver Y bueno, agradecerle también a todos los pasajeros que vivieron conmigo Agradecerle infinitamente, gracias, gracias por confiar en mí Muchas gracias a todos que vinieron conmigo Mañana estamos saliendo a Buenos Aires Les pido un fuerte aplauso para todos ellos Y bueno, desde ya, muchas gracias a todos Soy Piero Ledespa, me dicen el León Santalleño Tengo mi programa todos los sábados de 18 a 20 Uno de los más populares de Buenos Aires Así que escuchenme, siempre folclore chamamé y huaracha En vivo, músicos en vivo, no se olviden, eh Bueno, vamos Lino Bueno, muchísimas gracias a todos por los aplausos, por los bailarines Así que nos vamos a despedir con una chacadera Fuertos los aplausos, carayombo Le llaman a la barrodera Le llaman a la barrodera, de ir a hacer las razones Cuidárselas en la noche a la barrodera, de ir a hacer las razones Cuidárselas en las Bueno Y Otro viejo en los que a linda baila, no va a bajar En el campo del vecino que quiero que se ha patiado Alba, roda, blanca y negra, en la regla y en la zona Alba, roda, blanca y negra, con postura, en la fiesta santiacena Se baila la chacarera, como la guitarra, como la guitarra, no va a bajar ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Chao, Sumampa! ¡Hasta el año que viene! ¡Si Dios quiere, viva la Virgen de Consolación de Sumampa! ¡Chao!